El lobo y el cordero, de Ambrose Bierce. Un cordero perseguido por un lobo buscó refugio en el templo. Si te quedas ahí, el sacerdote te atrapará y te sacrificará, dijo el lobo. Me da igual ser sacrificado por el sacerdote o devorado por ti, respondió el cordero. Amigos míos, dijo el lobo, me apena ver cómo consideras una cuestión tan importante desde un punto de vista meramente egoísta. No me da igual a mí.